Soy Juan Laborda, el director del Departamento de Mercados, de Odefinanzas. Lo que vamos a ver es la presentación del módulo de instituciones de inversión colectiva. Básicamente vamos a analizar los distintos instrumentos de inversión colectiva, fondos de inversión, los diferentes tipos de fondos de inversión, cuáles son sus objetivos y específicamente analizaremos también las sociedades de inversión de capital variable, las famosas ICAPS, los fondos de inversión libre de riesgo, HEDSFANS, y también los fondos de pensiones, fondos de titulización, fondos de capital riesgo, fondos de inversión inmobiliaria y compañías de seguros. Con eso tendremos una amplia visión y el amplio abanico de instrumentos de inversión colectiva que disponemos aquí en nuestro país.